Lo que queremos nosotros es que se vayan tomando en cuenta todas las cosas que se puedan encontrar porque es una calle muy vieja, ¿verdad? Y estar preparados, por si hay que cambiar tuberías, pues que ya estén listos también la obra construida, la compañía constructora con todo eso y no irnos mucho más meses de lo que se tiene planeado.